Hola, mi nombre es Carlos Calderón de Rojo Cereza Pastelería y voy a platicar un poco de lo que ha sido el proyecto. Rojo Cereza parte hace seis años aproximadamente, un poquito más, seis años, unos meses. No teníamos muy claro exactamente qué hacer ni cómo hacerlo realmente antes de la pastelería. La idea era un profesor italiano que se llamara Monarche Pepe. Hicimos el logo, hicimos la página, trabajamos el proyecto y fue desechado después de haber visto un postre muy popular en redes. Vimos una tendencia, pero fue de manera inconsciente que la absorbimos. El Cheesecake Coat no pertenece. Vimos que estaba funcionando el video, vimos que estaba anunciamente comunicándolo. Y nos animamos a hacerlo, pero jamás imaginamos el impacto que iba a tener. Nos íbamos a definir qué íbamos a hacer dentro de las vidas. Comenzamos a hacer pruebas, recuerdo muy bien que estábamos en ceros, en ceros literalmente. Estábamos en casa ahí normal ese día y le pedimos 500 pesos prestados. Cuando le pedimos 500 pesos prestados para comunicar ellos y comenzar el proyecto. Comenzamos a publicar en redes, tuvo una muy buena respuesta. Entonces, a partir de ahí, todo fue funcionando bastante bien. Un proyecto muy bien adaptado, muy bien aceptado. Pasó el tiempo y como al año de estar trabajando en Chisque japonés, al año de estarlo mandando a todo, porque realmente se viralizó bastante el producto, cuando una persona nos preguntó si hacíamos pasteles. Llamando pasteles de diseño particularmente. Mi esposa, ella desde niña, ya tenía muy estipulado el amor por la repostería. Ya hacía pasteles en su infancia y había tenido el apoyo de sus padres adecuadamente. Comenzamos el proyecto ella en cocina y yo trabajaba en el área de ventas en marketing. A través del tiempo, vieron habiendo necesidades de actualizarnos, ¿no? Porque es parte muy importante del emprender, el mantenerse continuamente actualizados. Comenzamos a sacar una línea de pasteles de vitrina, comenzamos a sacar más pasteles de diseño, comenzamos a escribir más concursos, comenzamos a vestir a talleres y comenzamos a ver una manera de hacer crecer el proyecto. Actualmente, si tuviera que decir algo el día de hoy, estamos trabajando en los talleres de Rojo y Cereza. La intención es ayudar a personas a que puedan emprender en la magnitud que ellos puedan, ya sea desde el hogar o una magnitud grande. Quiero ayudarnos a emprender, ¿no? Personas que tengan un pequeño costillo por hacer pasteles, que asistan y salgan de aquí inspirados para emprender, porque es otra idea que tenemos. Que el emprendimiento salvará la economía, ¿no? Mientras más emprendedores haya maravillosos, mejor. Y al empezar a llegar a los pedidos, nosotros nunca nos rechazamos. Nunca dijimos que no. Pero porque realmente nuestra percepción de vida nunca entró la posibilidad de que no nos podíamos hacer. Que vimos, como veíamos siempre, que ya dijimos, otras pastelerías hacerlo, también nos animábamos. Entonces, si tuviera que desarrollar todo el proyecto y decir, decirlo en pocas palabras, es que ha sido una gran medición que ha fluido simplemente por hacer lo que amamos y con la intención de servirle mejor a la sociedad. Bueno, tenemos una variedad de pasteles de vitrina. La categoría de vitrina son pasteles para 10 personas que tenemos disponibles para entrega de beneficios o recomendar. Las 6 opciones son crema de frutos rojos, red verde, oreo, piranizú, pastel de zanahoria y el bruce cake, que es todo, todo chocolate. También contamos con una línea de mojaditos. Los pasteles mojaditos son pasteles individuales que sirven echándolas. Son pasteles húmedos para los amantes de los pasteles húmedos de verdad. Eso les va a encantar. Es de 5 especialidades. Son rompope con durazo, piranizú, kinder bueno, cajeta con muerz y crema de frutos rojos. Y, por supuesto, la estrella que es el chisque y coco japonés que tenemos de presentación para 10 personas y una presentación individual. Además de eso, pues los pasteles personalizados, por supuesto, que tienen cualquier idea en la cabeza, absolutamente la que sea, háganosla llegar y para nosotros es un montón de plasmarla en el mundo tranquilo. Sí, la verdad es que las palabras no alcanza para agradecer a la vida y a ellos con todo lo que ha sido este proyecto. El premio estatal de la juventud en el área de actividades productivas premia a un emprendimiento. Y cuando ganamos es lo que desea después. Hemos llorado, oye, lo hemos sangrado, lo hemos pasado hambre, lo hemos sufrido, pero ahí es donde pues está el honor, ahí donde vale la pena. Lo que le ha hecho sencillo es dar parte de emociones iniciales, que el corazón está puesto en el proyecto.